que tal amigos sean bienvenidos de nueva cuenta a boxeo MX y pues bueno genio y figura hasta la sepultura ese germal charlo verdad ha hecho una nueva aparición pública aunque solo por llamada telefónica le ha llamado a un influencer diagonal streamer de allá de los Estados Unidos llamado a Dean Rose y le ha pedido dinero para ir con él a su show o para concertar algún tipo de charla o entrevista para sus redes sociales de Dean Rose verdad aquí la cuestión de que pues a ver ya está medio de quemazón ya está medio de ridículo andar llamándole germal a un influencer decirle que si lo invita y aparte decirle que le va a cobrar que esto es lo que reporta la cuenta de Twitter Happy Punch y el suceso ya es se hizo viral en Estados Unidos al menos ya es muy conocido ya se regó como pólvora este pues nuevo acontecimiento de Germán Charlo lo verdaderamente pues importante y digamos lamentable es el estado en el que se escuchaba a Germán Charlo no podía terminar una oración válgame para decirlo de manera clara y directa francamente pues no podía terminar una oración ya faltan prácticamente dos meses para la pelea de Saúl Canelo Álvarez se supone y estamos todo el medio boxístico que es un 98 99 por ciento en que el rival de Canelo va a ser Germán Charlo yo a este punto yo ya no lo sé va a tirar la pelea Germán si la hacen oficial no lo van a escoger por lo mismo anda bien anda mal apenas el 14 de febrero se le vio celebrando el día del amor y la amistad en las islas turcas y caicos con su familia video que aquí le voy a dejar aquí le voy a dejar en la esquinita para que usted lo visite al terminar este pues una celebración de 14 de febrero donde él dijo que no sabía nada de una pelea con Canelo donde dijo que no había hablado con Al Heimon desde su última pelea pero que luego lo hicieron borrar esta publicación porque no creo que él la haya borrado de voluntad propia le hicieron que la borrara seguramente pues de parte de Premier Boxing Champions porque algo hay de cierto que es el próximo rival de Saúl Canelo Álvarez sin embargo ahora pues hace esta nueva aparición hace esta nueva aparición dice Happy Punch Germán Charlo borracho ha llamado a Dean Rose y le ha preguntado por una bolsa para comentar en un próximo evento en vivo en un próximo evento de boxeo en vivo no sé si este muchacho a Dean Rose pues comente eventos de boxeo él en vivo no no sé bien cómo está la onda pero esto es lo que dice la cuenta Happy Punch vamos a escuchar aunque está en inglés pero céntrense en cómo no puede Germán Charlo ni siquiera terminar una oración vamos a escuchar esto por favor lo voy a estar pausando si usted adivinó ese es Germán Charlo quien no puede no puede ni siquiera ni hablar se quedan sorprendidos por lo que le está diciendo Germán Charlo al muchacho porque ahí le está diciendo que cuánto le van a dar le está diciendo Germán Charlo a este muchacho a Dean Rose que cuánto le va a dar yo dije que me quedé como what the fuck y así se quedó a Dean Rose vamos a ver qué fue lo que le contestó el influencer a how much cuánto le dice cuánto le dice a Dean Rose a Germán Charlo how much you how much you charge cuánto darías o algo así le contesta a Germán Charlo cuánto me darías I'm gonna be honest bro um te voy a ser honesto hermano le dice a Dean Rose a Germán Charlo I've never paid anyone to commentate it's really just out of love so I didn't really like Andre just came on and commentated in like he did out of love you know I didn't really pay so and I even had Jervante Haney Ryan le dice a Dean Rose que Andrade ha ido a comentar con él y nombre a Ryan Garcia a Jenny a Devin Jenny a Yerbonta Davis oh what up they all wanna fuck I'm not I'm not Jervante I'm not Andre I'm I'm like I'm like yo no soy Andrade yo no soy Yerbonta dice Germán Charlo it's bigger than that yeah I feel you all right well look I'll tell you bro we we'll chop it off off camera we'll figure something out bueno ahí termina el video y para terminar no se le entiende a Germán Charlo y a ver pues yo tampoco es que yo sea hable y entienda al cien por ciento en inglés pero dice algo así como que ni siquiera es tanto dinero lo que le va a pedir dice Germán Charlo se le oye francamente francamente mal a Germán Charlo se le oye muy mal esto es de el día de ayer esto es del día de ayer dice la cuenta Happy Punch Germán Charlo justo borracho recién borracho llamó a Dean Rose pidiéndole una bolsa para comentar en su próximo evento de boxeo a ver yo no sé si a Dean Rose hace eventos de boxeo o si él hace como tipo exhibiciones o estas peleas de streamers hay ustedes sabrán más en los comentarios por favor déjenme dicho y que Germán Charlo le esté cobrando por ir y comentar pero lo que dice la cuenta de Twitter dice que Germán Charlo fue el que llamó a Dean Rose yo les voy a preguntar algo muchachos yo les voy a preguntar algo si Germán Charlo está llamando a un influencer a pedirle dinero que tan necesitado de dinero andará Germán Charlo qué va a hacer en la pelea ustedes qué creen que haga en la pelea de Canelo Álvarez el 4 de mayo próximo que va a ir a hacer Germán Charlo si está tan necesitado dinero pues solamente a cobrar no algo muy lógico como ya lo hizo Germán Charlo y como ya lo dijo el mismo Germán Charlo a mediados del 2023 acuérdense de lo que dijo aquí se los voy a poner dijo que ambos hermanos ganarían dinero y cobrarían una gran bolsa contra el Canelo no se refirió a gloria deportiva no se refirió a que ambos podrían vencer a Canelo no se refirió a lo que deportivamente estos triunfos tanto de Germán o de Germán potenciales en aquel momento lo situarían a los dos hermanos dentro del Olimpo del boxeo verdad no él se refirió al dinero y mírenlo mírenlo aquí tengo un corto que aquí lo tenemos ya desde hace tiempo pero aquí tenemos un pequeño fragmento de lo que dijo en junio del año pasado Germán Charlo otra vez en condiciones que se le veía a ver voy a ser muy claro cada que aparece Germán Charlo o aparece borracho o aparece cuando Kellen Platt le puso un cachetadón y Germán Charlo no hizo nada se acuerdan de aquello entonces cada que Germán Charlo aparece públicamente pues aparece borracho o lo golpean yo creo que este tipo pues no anda bien verdad vamos a ver esto a ver vamos a volverlo a ver porque tapó por ahí el banner entonces los dos vamos a ganar dinero los dos vamos a ganar dinero decía Germán Germán Charlo increíble mis amigos increíble que este tipo esté considerado para ser el próximo rival del canelo como le gustan al canelo viejos pequeños o ahora adictos problemas problemas psicológicos problemas mentales esto ya es hasta cómico mis amigos mis boxeólogos por favor denle like al vídeo si les ha gustado suscríbanse a boxeo mx activando la campanita de notificaciones para que no se pierda nada de nuestro contenido ya se la saben yo soy Arnold Salazar y yo los quiero ver triunfar pero claro que sí hasta la próxima